Música Atornido y abrumado por la duda de los hielos Se ve triste en la cantidad a un boelio ya quince Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Un loco atormentado por la enrata que se muere Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice ya está bueno de licor Nada remeña con llanto, nada remeña con vino Al contrario la recuerda mucho más tu corazón Una noche como un loco rompió la copa de vino Y le hizo un cortante pilón que su boca destrozó Y la sangre que rotaba confundióse con el vino Y en la cocina este grito que a todos estremeció No te apures compañero si me destrozo la boca No te apures porque quiero con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso traicionero que me dio Morro, 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 morro Sírvame la copa rota Sírvame que me destroza Es la piedra de obsesión Morro, 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 morro Sírvame la copa rota Quiero plantar con la boca El veneno de tu amor Una noche como un loco rompió la copa de vino Y le hizo un cortante pilón que su boca destrozó Y la sangre que rotaba confundióse con el vino Y en la cantina este grito que a todos estremeció No te apures compañero si me destrozo la boca No te apures porque quiero con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso traicionero que me dio Morro, 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 morro Sírvame la copa rota Sírvame que me destroza Es la piedra de obsesión Morro, 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 morro Sírvame la copa rota Quiero plantar con la boca El veneno de tu amor Morro, 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 morro Amor, morro, 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 morro ¡Gracias!